Música Siente la experiencia, la vivencia, la creencia que nos va a poner Ponemos a esta música, única, no lea, tercera Que el mundo sube, escalera, soluciono los problemas De cualquier manera, uno, dos, hip hop, de lunes a domingo Yo lo vacino, aquí en mi chile lindo Viendo a los Simpsons, para reírme un rato Uno, dos, tres, cuatro, soy un cerco del macro Aquí sigo intacto, rapero cuente alto Habiendo de la suya, me paso la sucia Y la mente sucia, de los que me intertienen Los giles van y vienen, la hace o la vende Solo de ti depende, te prendes, te prendes El cielo pasa todo, para todos mis fieles Para todos mis fieles Esto no es fantasía, esto es rey historia La vida ha sido caque, vamos paso a la gloria Días de poesía, días de victoria Días que quedaron marcados en la memoria Esto no es fantasía, esto es rey historia La vida ha sido caque, vamos paso a la gloria Días de poesía, días de victoria Días que quedaron marcados en la memoria A Buda me entrego un plan, entrenar más a mi clan Cualcán, y que al terminar me harán leyendas Hola que tal, como has estado? Siento estrado en el pasado, viajando siempre a tu lado Ejemplo, brad de Thomas Berman, tengo más frances que fan Soy, le doy mi amor al rap, soy un mortal Capaclismo, son ámulo de ámbulo Más allá del ving y el mal, soy el prólogo inmortal De un final inoportuno, recomiendo Hacerlo puro, cruzar los muros, regarse al uro Prudo como caldo, desnudo al desastre como un lastre Soy un master del desorden, entre enormes agonismos Soy un sismo que de la catástrofe hace un ártilo Con quien reparte sus delirios como un vicio Yo derribo barreras de aceras y las convierto en aceras Anda, ven, camina un poco, sal de este mundo de piedra Calle afuera y libertad, más allá de la que esperas Esto no es fantasía, esto es trayectoria Días de poesía, días de poesía, días de poesía Días de poesía, días de victoria Días que quedaron marcados en la memoria Esto no es fantasía, esto es trayectoria Camina sin pecado, dame un paso a la gloria Días de poesía, días de victoria Días que quedaron marcados en la memoria Todo este personaje, de la vida real, sin el patrón rato Está dando ese camino pesado, el equipaje De este viaje, con un niño sabotaje Sonando en los palantes de este pendejolico La camiseta de Gachimelo Yo loco, con el puerto oculto Y el edo en el sotero Prosperó, lo esperó, se pensó Y se hizo, con permiso El señor chofer Nos subimos a la micro y a la bomba Vacilando en el infierno, no en el edén Y en la que ande, siempre con mis palantes Un mensaje pa'l, del impuente pa'l pobre Descesante, impaciente, contando su realidad Y la gracia por la oportunidad que se me da de estar acá Sin mentirle a nadie